Bien, bien, esperamos muy pronto que usted grabe esas canciones que usted tiene Porque esas canciones de verdad que son muy buenas Lo que pasa es que hay que seguir promocionando lo que es a tus relaciones Y seguimos con este cumpleaños, el cumpleaños de la Giza Méndez Ahora procedemos a lo que es apagar la vela